Bueno, y en el último año, 1,6 millones de colombianos han salido de la condición de pobreza monetaria, según lo reveló el DANE. En el 2023, en el total nacional, la pobreza monetaria fue de 33% y la pobreza monetaria extrema fue del 11,4. La pobreza monetaria fue 3,6 puntos porcentuales menor a la que se registró en el 2022 y en el caso de la pobreza monetaria extrema fue 2,4 puntos porcentuales menor a la que se registró en el 2022. También dijo el DANE que las ciudades que experimentaron mayor pobreza monetaria en el 2023 fueron Quibdó con un 60%, Valledupar con un 49% y por su parte Manizales y Medellín con un 17 y un 22% respectivamente fueron las ciudades que presentaron una menor incidencia. También en el 2023, el coeficiente de Gini en el total nacional fue de 0,54 y en el 2022 fue de 0,55, es decir, hay una disminución en la desigualdad del ingreso de los hogares.